El show de las estrellas Por lo menos usted resolvió A mí me dijeron que no había borojo ni chontaduro hasta la otra semana Me dejaron varado sin con qué hacer los postres ¡Way! Ay, don Berriondo es otro nivel Le digo, ¿hace falta tomates? Los consigue de una Se acabó la lechuga, trae como un camionado en segundos Ya no hay carne, aparece con cinco vacas Angus, por cierto Es demasiado efectivo Descansar mientras él va por algún ingrediente no es tan mis secuaciones El único desestresante es ver a doña Adela amasar el pan de papa Lo hace perfecto, por eso le queda tan rico ¿Y yo dónde me hago? Olvídenlo, yo me hago aquí Aquí estoy bien Las baldosas frías me suben la dopamina Meo, mijo, yo también estoy cansado, mijo ¿De qué? Pues de descansar, mijo, no hacer nada también cansa ¿O ustedes qué creen? Bueno, por mayoría de votos es hora de ir a un masaje Genial, estaba pensando en lo mismo Que me masajeen y me toqueteen Y vayan llegando a lo último Y por fin lleguen al final feliz que necesitan Masaje normal, de gente normal, en un establecimiento normal Al que van personas con integridad y que no mantienen con el radiador desajustado Pero obvio, también me refería a ese masaje ¿Chino masaje? Uy, hermano, no sé La última vez que me hicieron un masaje me fue muy mal, hermano No sé siquiera la verdad Tranquilo, pelado, que te voy a dejar como nuevo Te voy a dejar más tierno, que carne de naga, no joda Ey, le vas a mondillar la espalda a ese pelado, dale suave ¿Y quién te pidió opinión? ¿Por qué fue cachón? No, venga, pero sí, 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 está como fuertecito, besi Usted se calla, cachaco garmo Lo bueno fue que me alcancé a volar, chino Porque me quería sacar 500 por ese disque masaje, hermano Bueno, ¿y morado qué? ¿Por qué no opina nada? Shhh, 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 shhh Estamos hablando de que quiero estar casi en bola Pa' que alguien me toquete de todo el cuerpo con aceite y cremas Manito, llego a decir eso en voz alta y me ponen a perder Mamita, corre, corre, corre que nos pillaron, corre, corre Bueno, mijo, ya, ya, vamos a que nos amasen, a que nos masajeen La misma pendejada, mijo, igual nos van a remangar el cuero Caminador Bueno, Ernesto, no hagas sus comentarios, que mi mente los decodifica de otra manera ¿Ya? Ey, buenas tardes, ¿dónde es? Al fondo sube las escaleras Pues madre, ¿es un masajista? ¿Y esas son las herramientas? Qué buen servicio, entonces, sí o sí vamos a salir blanditos de aquí No, él viene a terminar una obra del cuarto del jacuzzi, es por la ampliación Ah, ok Sí, todo bien, ok, estoy de acuerdo ¿Qué es eso? Los términos y condiciones A ver, señorita, con todo respeto, ¿no? Sin deseo de ofender su profesión Aquí va ¡Cállese, idiota! Como le decía, con todo respeto, quiero hacer una consulta respecto al final de mi masaje Mmm, claro, cuénteme Pero antes, ahí viene su masajista Quiero relacionarlos primero La duda que tenía es que quiero saber si aquí son completamente profesionales Y la ética está por encima de los retorcidos pensamientos de algunos clientes Quiero que si me van a hacer un masaje, sea solo un masaje Claro, caballero Este es un lugar calificado y con un muy alto índice de profesionalismo Nuestros masajistas son expertos calificados No va a tener ningún inconveniente Mmm, menos mal, ¿y será que hay otro masajista? De pronto, quizá, quién sabe, no sé No es porque yo sea discriminatorio, ni mucho menos Solo quiero escoger bajo mis preferencias y mi comodidad Claro, no hay ningún problema, entendemos completamente su preferencia Menos mal, yo sí decía, claro, que sea por lo menos una masajista que... Arturo, pasa por favor Alguien como morado, pero con esteroides, perfecto, ¿gas? Una hora extra para él, porfa Primero el caballero Mateo y luego morado, ¿es correcto? Por favor, deme en un minuto y ya regreso Pri, yo sí necesito por lo menos una vez al mes un masaje de estos Chino, pero sí noté que estaban como costositos Un toque, pero son expertos Son manos mágicas, Pri, tienen fuerza Y así es que funciona Wichino, pues ojalá, yo sí he escuchado que para este trabajo se necesita fuerza en las manos Claro, Pri, porque pilla, uno aquí tiene unos músculos que hay que hacerles con fuerza Uy, uy, hermano, uy, hermano, qué rico, hermano Sí, Saspri, si yo pudiera me haría el masaje a mí mismo, pero no alcanzo Pilla esta técnica Uy, hermano, eso se siente súper bien, Chino ¿Quieres que le haga más duro? Creo que se van a tener que ir Pero, 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 yo sé que no hay manera heterosexual de explicar esto Pero por favor, escúchenos, tiene una explicación Entonces, pa, lo que usted tiene que hacer es descansar, homi Buscar algo que lo relaje, que lo desestrese, homi Ah, mijo, pues haberlo dicho antes, eh Mijo, es que yo para desestresarme tengo que trabajar ¿Qué más desestresante que camellar como un verraco, ah? No, homi, pa, acuérdese que el doctor nos dijo que al menos un día de descanso Hoy es domingo, camine, 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 a ver, homi, camine Venga, más bien nos comemos unos pandeonitos con café bien buenos Oye, ya nos relajamos con mamá y más tarde salimos a Mijo, lo que pasa es que yo ayer le escuché una retaquiada, era muy maluca el motor ¿Qué será, homi? Aquí le estoy cacharreando a ver si de pronto puede ser el arranque Pero qué raro, homi, si estos carros vienen siendo todo lo que es una verraquera de carros míos Eso, pa, así es que, así es que debe permanecer un rato, relajado y descansando, vea Vea, ave María, amigo, esto es todo lo que viene siendo el tema de lo que es la vida que yo me merezco, si o no Bueno, pa, ya vengo, voy a ir a saludar a mi mamá Ya vengo, voy a ir a traerle también una almohada para que, vea, pa, quiere también un... Claro, es que yo sí la sentía como rechinaba, vea, esta berraca O será que voy al centro más bien y traigo unos 5 kilos de acero y le soldo un espaldar bien berraco, bien bueno aquí a esta parte de aquí Eh, con que lo entretuviera yo, homi, pa que, pues pa que se quede quieto en un solo sitio Y por lo menos no se esté moviendo en mano Oye, un desestresante que lo mantenga en un solo punto ¿Qué será, homi? Ah, ya sé, ave María, como no se me ocurrió antes Esto pa, hágale pues, bien contaditos pues, homi 890, 900 y un millón Oye, oye, no me interrumpa, hágame el favor que estoy ocupado No me desconcentre que me estreso y los ahorros tienen que quedar bien contados Millón, millón 200, millón 300 Entonces le dije que había que descansar por lo menos un día Que el médico nos dijo, por favor, cada uno, tómese un día por lo menos de descanso a la semana, homi Oye, ya me lo traje casi que arrastrado Eh, ave María, ¿usted qué opina, ma? Oye, ma Ah, ¿qué, qué, 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 mijo, qué? ¿Usted qué opina de lo que nos dijo el médico, que tenemos que descansar por lo menos un día? Ay, papi, por Dios, claro Es que, es que, es que, es que hay que descansar El cuerpo, el cuerpo lo necesita Yo creo que esa recomendación del doctor es muy buena Claro, porque es que esa, esa boliadora todos los días se desgasta uno prácticamente Oye, ma, pero venga, ¿usted qué? Usted también está en las mismas, ¿eh? ¿Qué es esa boliadora suya haciendo oficio hoy? No habíamos quedado, pues, en que hoy venía la señora a hacer el aseo por usted ¿Qué está haciendo entonces, ma? Ay, sí, papi, pero es que estoy limpiando un poquito Para que no encuentre tanta mugre Porque qué pena Párese, párese de ahí, uy, mueva ese mueble Y barra un poquito de ahí, pues, debajo, uy A mí, por favor, me hace suave Si me quedo dormido, me disculpa, porque ronco muy duro ¿Y para el caballero? A mí sí hágame duro, mija, que tengo la espalda como pan viejo ¿Estás seguro? Sí, sí, yo soy testigo Una vez se quedó doblado parándose de la cama Y nos llamó para que lo ayudáramos No pudimos enderezarlo Entonces nos tocó jugar Tetris con él para sacarlo de su habitación De verdad está muy engarrotado En especial su espalda, mire Ok, paciente con condición especial Oigan, ¿no crean que me veo muy raro? Esta parte sí no sé dónde va, la verdad Solo le encontré esta función No sé si sea para eso Caballero, qué pena con usted Le pasé al que no era Ese es para dama No, mío, pero usted si se la está sirviendo en bandeja de plata al masajista que le asignaron Oh, mío, cada vez me convenzo más de que este muchacho tiene las chupas volteadas No, 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 mucha rondaña, mijo Por ahí, por ahí Espere, por ahí, por ahí, por ahí Eso, por ahí Excelente ¿Cómo fue? ¿Cómo vamos ahí? Me encanta Se siente muy rico Realmente sí tienes manos mágicas Chino Caramela, ¿se llega a quedar con usted? Se gana la lotería, hermano Qué vaina pa' buena Chino Manito, no la antoje Muy bien, ¿ya terminaron todos su sesión? ¿Gas? ¿Aquí venden Super Monder? ¿Y los demás? A Mateo, una de sus masajistas, dijo que lo necesitaba para hacerle otro masaje de cortesía Y don Ernesto pidió una sesión extra Ahora sí pagame mi plata, cachaco, garemonda Sí, 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 yo le pago, yo le pago Y compro pinetiquetes, porque hasta acá me se está a venir Sí, 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 se lo prometo, se lo prometo ¿Allí está bien? No, no, mijo, hubiera sabido que aquí esta manera jugando no pagó nada Eso no me hace ni cosquillas, mijo Aló, jefe ¿Me puede prestar su plan ahora? Guay, manito, ahora sí me siento nítido Uf, parce, me siento tan relajado Chino, esto sí funcionó Esa señora me dejó con unos nudos ciegos en la espalda Se los dije Listo, papi, ¿quién sigue? Por eso ese pan de papa le queda tan bien amasado Tiene manos mágicas